Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán, viene Titán Titán Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctrico No es arena, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctrico Belitán de la siven Ídolo único, magnífico ¡Suscríbete al canal!